Yo no puedo olvidarme de quien me rescato, de quien Subida en la cruz del treno, yo no puedo olvidarme de quien me libero, de quien Subida en el madero de ramo, y no, 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 no puedo vivir sin ti No, 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 yo nunca te dejaré, no, 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 no puedo vivir sin ti No, 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 yo nunca te dejaré, yo no puedo olvidarme de quien me rescato, de quien Subida en la cruz del treno, yo no puedo olvidarme de quien me libero, de quien Subida en el madero de ramo, no, 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 no puedo vivir sin ti No, 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 yo nunca te dejaré, no, 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 no puedo vivir sin ti No, 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 yo nunca te dejaré Saber Porque de tal manera Dios yo no ando creando con su imán y reivindicado Para que todo aquel que me crea más te reserva su invención Todo lo que yo digo, todo lo que yo hablo siempre será delicado Pa' mi Cristo por eso no hay un bravo ni lo esterno sigo improvisando Nunca te lo hago elevando y no, 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 no puedo vivir sin No, 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 yo nunca te dejaré No, 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 no puedo vivir sin No, 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 yo nunca te dejaré Socorro